Bueno, oiga, arrancamos con este video. Seguramente usted lo vio, es un video que circuló en redes sociales. ¿Sí lo viste, Cristian? Sí. ¿Sí lo viste? ¿Te gustó cuando lo viste? Ah, bueno, a ver, ahí te va. Según sabemos, señora, señor, es un extranjero que no tenía idea, al principio eso sabíamos, que no tenía idea, de que en los primeros vagones del metro van solo mujeres, ¿no? Que en teoría les resulta en mayor seguridad porque son exclusivos de su género, ¿no? Entonces van, nadie las molesta, van entre mujeres, en el vagón de mujeres. Maricho, eso de que nadie nos molesta es... Bueno, esa es la intención, Maricho, esa es la intención. Bueno, no me quiero imaginar cómo le hubiera ido al vato si en ese metro fuera Maricho, hermano. Ups, yo así de chata, Maricho. Chiquita, pero picosa, mi Maricho, ¿eh? Chiquita, pero traviesa. A ver, ven, atrévete a hacer eso que estás haciendo acá. A ver, entra este señor y ¿qué haces, Maricho? Ten el valor. Mira, y tiene el valor además de... Yo sí me agasajaba. ¿Tú sí te agasajabas? ¿Qué hubieras hecho, Maricho, la neta? O sea, llega este señor así de... No, 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 no sería capaz. No sería... ¡Ay, no sería capaz! Y los taxistas de México. Muy bien, Maricho, gracias. Bueno, qué sabroseadas se llevó. Ya me pusieron las imágenes, vamos a verlas. Vamos a ver. Bueno, qué sabroseadas se llevó, ¿no, Cristian? Sabroseadas, ¿no? Fue la que entraras tu hermano. Porque estuviera rasguñado, pero no pateado, pero denunciado por pasado de lanza. Y pues está bien. O sea, si te metes un vagón que no te corresponde, hermano, pues que te denuncien. No tienes nada que hacer ahí. Y él, pues, como es producto de importación, babyface, como es de fuera, ¿no? Pues la neta, si fuera mexicano, me lo hubieran bajado a trancasos, la verdad. Así, ay, perdón, me equivoqué, me equivoqué. Vámonos a la, ¿no? Nomás porque lo ven bonito, bañadito, bien peinadito. Pero a ver, si hubiera sido el Rivas, hermano. No lo ven. Exacto. Si hubiera sido el Rivas, nadie lo ve. Y entonces pasa desapercibido perfectamente, ¿no? Pero a ver, pongamos las cosas al revés como me gusta hacer. Pensemoslo al revés. ¿Qué hubiera pasado si se tratara de una mujer en un vagón lleno de hombres? Creo que no nos seguiríamos riendo. Porque solo, de verdad, un hombre en un vagón de mujeres es distinto a como en este país le va a una mujer en un vagón lleno de hombres. Esto ocurre bien poco porque la regla no permite a los hombres que entren a los vagones de mujeres por los casos de abuso, por los casos de acoso sexual, entre otras violencias. Pero si este compa se siente con pena, ahí veíamos el video así todo rojo, así de, ay, va calado, ay, qué pena, ¿no? Y ahí todo desesperado. Hasta se pone rojo, ¿no? Como que se chivea, que le da pena. Es porque está a gusto, hermano. O sea, es distinto. O sea, es un hombre que está a gusto en un vagón de mujeres, ¿no? Que hasta puede cotorrear. Eso no le pasa a las mujeres. Y eso es lo triste. Y eso es lo complicado del asunto. ¿No? ¿Cómo lo incomodaron? Ah, pues eso pasa en las mujeres diario. Millones de mujeres usan el transporte público en el país para ir a chambear y les pasa lo mismo donde no hay lugares exclusivos. Es más, si nos están viendo en el camión o en la combi, porque seguramente nos está viendo alguna trabajadora, una chava que va ahorita en la combi, en el metro de cualquier ciudad, en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México. Súbale al volumen de este monólogo. Que nos escuchen, para que nos oigan. Quítese los audífonos. Si está viendo la transmisión de YouTube o está viendo la transmisión de Facebook, quítese los audífonos, súbale el volumen. Pregúntenle a la mujer que tenga enfrente cuándo fue la última vez que se sintió cómoda en el transporte público. Cómoda, a gusto, tranquila y segura. Y pregúntele a ver quienes nos están escuchando ahorita en la combi. Ahorita igual le están volteando a ver, ya está loca. ¿Cuándo fue la última vez que usted se subió al transporte público y se sintió segura? La verdad, es difícil, güera. Te sientes incómoda, te sientes amenazada, te sientes acosada. Lo del extranjero candente da risa. Pero lo que viven las mujeres a diario no. Y eso es lo importante de un video como este, porque es de verdad, para contrastar. De acuerdo a la encuesta sobre la violencia sexual en los transportes de la Ciudad de México y ONU Mujeres, el 69%, es decir, 7 de cada 10, se sienten inseguras al usar el transporte público en la Ciudad de México, no más. La diferencia es que este compa no es vulnerado, sabe que es broma y ahí queda. Esa es la diferencia entre un compa y una mujer en México. Con las mujeres no siempre pasa. Bueno, hubo una pasajera, hermano, que la neta se dejó ir. Yo creo que es prima de Maricho, vamos a verlo. Esa no, era la otra, George, que le hace así con la pierna. ¿La tienen o no? A ver, vamos a ver si en algún momento la tiene. Es bueno divertirse cuando se trata de cotorreo. Van a decir, ¿quién es esa chava que lo acosa? ¿Quién es esa chava acosadora? Bueno, la chava era su amiga. Vamos a ver precisamente eso que decías, mi querido Bernie, vamos a verlo, porque es la explicación que da la amiga del extranjero. Empieza a decir en las redes sociales, en su TikTok, que ella lo había invitado, que tenía apenas unas horas de llegado a México. Fíjate, apenas unas horas y ya, o sea, no me lo deja ir vivo. Y empieza a decir que no, que más bien habían ido a un concierto, que habían ido a ver a los fabulosos Cadillacs, que no lo había acosado, que la verdad habían esperado varios trenes, porque todos iban saturados, cosa que me extraña. Sí, bien raro. Bien raro, ¿no? Qué mala suerte, uno quedando mal acá con el extranjero, quedando mal con las visitas, y que finalmente había subido y que no se trataba de ningún acoso, que era su amiga, ¿no? Y que apenas llevaba unas horas de aterrizar en Alemania. Fíjate cómo somos, güey. Todavía no terminan de aterrizar y ya los tenemos, este... Ya los tenemos. Bueno, desafortunadamente, en este país, para las mujeres, el cotorreo y gusto se vuelve regularmente susto. A ver cuándo un hombre tiene... Para explicar cuándo hay un acoso. Ella lo tuvo. O sea, ella tuvo el valor de decir, a ver, yo soy la amiga, yo crucé la pierna, no estoy acosando a nadie. A ver cuándo tienen los agüehuetes, los acosadores, de decir, oigan, yo fui, a mí me gusta acosar, ¿no? Encarcelenme, o no fui, y dar una explicación. Esa es la diferencia. Al final del día en estos videos que se vuelven virales y que a veces no vemos porque nada más nos dan risa y lo pasamos. No es lo mismo si fuera una mujer, no es lo mismo si fuera un hombre. Y antes de irme, una escena que para mí, ahora sí es una poesía que ya me había adelantado yo el productor. Y que me recuerda, lo mismo a mi Ecatepec, me recuerda a mi Iztapalapa, querido, donde somos bien directos, ¿no? En Ecatepec, en Iztapalapa, en México en general, cuando estás en el metro, cuando estás en el transporte público, y el metro está parado, mi rey. Y ni para atrás ni para adelante. Y ya tienes que llegar a chambear. Entonces yo quiero que escuchen a esta mujer, que básicamente creo que dice todo lo que pensamos en México, que nos representa y que hasta es una poeta, yo creo. Vamos a verla. ¿Sí o no? Tú ya estás trabajando. ¿Tienes el resto, George? Así o más directa, la neta. Tal vez las formas no sean las mejores. Digo, tal vez el tono no sea el mejor. Pero tienes razón. Entiendo perfectamente el sentimiento. Perdón. Pero si se pagan impuestos y un boleto, es para que sirvan los servicios. ¿O no? Claro. Creo que la señora tiene un punto. Escuche el resto, porque aplica para cualquier funcionario público en este país, mire. Ponte a trabajar en vez de verme. Apúrate. Eso aplica para todos. Eso aplica para todos. Así que, bueno, un aplauso, la verdad, para esta señora.